Las tres mejores aplicaciones de delivery en Noruega. En Noruega, el mercado de delivery ha crecido considerablemente con más y más personas eligiendo la comodidad de pedir comida desde sus teléfonos. Con tantas aplicaciones disponibles, puede ser difícil elegir cuál es la mejor. Por eso, en este video te vamos a mostrar las tres aplicaciones más populares en Noruega y lo que las hace destacar según la experiencia de sus usuarios. Así que, vamos a descubrirlas. Número 1. Angry. Iniciamos este top con Angry, una de las aplicaciones de delivery más populares en Noruega, conocida por su simplicidad y eficiencia, la aplicación cubre una gran cantidad de ciudades en Noruega y ofrece una amplia gama de restaurantes, desde comida rápida hasta opciones más gourmet. Angry se destaca por su interfaz fácil de usar y su rápida velocidad de entrega. La aplicación también permite a los usuarios filtrar restaurantes según la distancia, el tiempo de entrega y el tipo de comida. Los usuarios suelen elogiar la simplicidad de la aplicación y la rapidez con la que se realizan las entregas. Muchos mencionan que la variedad de restaurantes es adecuada y que la aplicación es muy intuitiva. Número 2. Fodora. Seguido de esta, presentamos a Fodora, otra de las aplicaciones más utilizadas en Noruega. Es conocida por su cobertura en las principales ciudades y por ofrecer una gran variedad de restaurantes, desde cadenas internacionales hasta opciones locales. Con Fodora puedes pedir desde sushi hasta comida vegetariana, todo desde la comodidad de tu hogar. Fodora se distingue por su interfaz fácil de navegar y la posibilidad de programar pedidos con antelación. También es conocida por su seguimiento en tiempo real, que permite a los usuarios ver exactamente dónde está su pedido en cada momento. Los usuarios valoran la amplia gama de restaurantes disponibles en Fodora y la puntualidad en las entregas. Además, destacan la facilidad de uso de la aplicación y el seguimiento en tiempo real como características claves. Número 3. Colonial.no. Por último, te presentamos a Colonial.no. Ahora conocida como Oda, es un servicio de entrega de comestibles muy popular en Noruega, que también incluye la opción de delivery de comidas preparadas. Con una gran variedad de productos, desde alimentos frescos hasta platos listos para comer, Oda es una opción completa para aquellos que buscan hacer la compra o pedir comida preparada. Una de las principales ventajas de Oda es la posibilidad de hacer toda tu compra en un solo lugar, incluyendo comidas preparadas. La aplicación ofrece una amplia selección de productos de alta calidad y entrega rápida y confiable. Además, Oda es conocida por su excelente servicio al cliente y la posibilidad de programar las entregas para la hora que más te convenga. Los usuarios suelen destacar la calidad de los productos y la conveniencia de poder hacer toda su compra en un solo lugar. Y así concluye este top de las 3 mejores aplicaciones de delivery en Noruega. Si el video te ha gustado, por favor no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita para así seguir recibiendo mucho más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!